La ley de vivienda en su momento fue de un gran avance a nivel de toda América. Hemos sido ejemplo para otras leyes que se han hecho en otros países y increíblemente sigue vigente, sigue vivita. Se han hecho muchos decretos posteriores y reglamentaciones y demás y vamos a hacer acá una serie de anuncios entre los cuales es organizar un texto único sobre vivienda con todo lo que tenemos, cosa que sea fundamental para la población para conocer las posibilidades de acceso. Lo que es importante es que hubieron visionarios como el arquitecto Juan Pablo Terra. En su momento estamos hablando de una época difícil para el Uruguay, sin embargo, dimos a luz esa ley que es ejemplo. Había todo un sistema público de vivienda, después durante la dictadura se desmanteló, pero en definitiva la ley subsistió y es una base que tenemos muy importante que se ha ido modificando y actualizando a lo largo de estos años. Lo que es importante es que hoy nosotros hemos hecho una serie de movidas para poder acceder a aquellos que no accedían a ninguno de los programas. Estoy hablando inclusive de gente que tenía mayores ingresos de los que nosotros permitíamos. Hicimos una buena modificación que es hacer el tope por cabeza, per cápita, y con ese tope las familias que tienen cuatro o cinco integrantes tienen mayor acceso para llegar a la vivienda, ¿verdad? La tierra es un problema crucial en la vivienda. Siempre se habla carnet de tierra, esto, lo otro, pero la tierra no es una cosa, desde mi punto de vista, abstracta, sino es algo que tiene que estar servido por los servicios, integrado en una red urbana, tiene una cantidad de condiciones. Y evidentemente el valor de la tierra pega en los planes de vivienda, pega muy fuertemente cuando analizamos. Así que allí tenemos un primer punto a repensar, cómo gestionamos la tierra para que realmente haya disponibilidad de tierra en todos lados. Tenemos que pensar en los avances tecnológicos que nos están desafiando con nuevas técnicas constructivas, nuevos modelos, nuevos materiales, nuevas formas de hacer sustentable la vivienda.